Nos dirigimos a nuestra fila hinchada para bajar del lado de especulaciones y aclarar nuestras decisiones. Como localidad profesional del Club Estonias, no llegamos a la ciudad de Patrocín por el acuerdo inicial entre juguetes y juguetes. Por los siguientes temas. Con la aclaración de la segunda instancia, nos quitan la posibilidad de rechar por nuestros derechos y nos dejan en total indefensión. Por solidaridad a nuestros colegas de profesión, a los cuales deben gastar ocho meses de salario y que afectan directamente a su familia. Nosotros no podemos quedar indiferentes, pese a que nuestro club estamos a día en el tema económico. Como plantel, estamos en constante comunicación con el presidente y hemos adoptado todas las vías de solución para que nuestra institución no se vea replicada o su imagen se vea dañada. Hasta el día de ayer, ocho de marzo, el acuerdo de los furiosos de gestión era que los planteles profesionales no se presentarían. Pero hoy, en la mañana, nos enteramos que algunos clubes se vieron en la obligación de enviar a su plantel profesional, debido a que no contaba con su reserva de revisiones inferiores por distintos motivos, dejándonos así como plantel sin margen de maniobra o en el tema logístico para llegar a la ciudad de Patrocín. Como plantel, tenemos diferencias con nuestra gremiación y su manejo, lo cual en su momento exigiremos y aclararemos todo para que esto no vuelva a suceder. Así como todos los trabajadores tienen su sindicato o el Ministerio de Trabajo, nosotros y nuestras familias necesitamos nuestro gremio para que defienda nuestros derechos laborales. Llevamos más de dos meses entrenando, con la ilusión de seguir representando a la institución más grande del país, esperando el inicio del torneo, con una sede de revancha y un retiro claro para salir a peones, que nuestra fiel hinchada tanto se lo merece. Pedimos a la Federación y a nuestro gremio podamos llegar a un acuerdo, por el bien del pueblo urbano, que está en un momento de cambio, en donde no debemos buscar decisiones y sin olvidar. Como les trae la manda en Estronias, estamos comprometidos y firmes en la lucha por nuestros derechos. Les pedimos su total apoyo y comprensión. Gracias. Gracias.